Inclusión financiera sin duda es algo muy importante, tenemos también una oferta educativa para poder capacitar, para poder hacer cursos, donde algo muy interesante es que tenemos un programa que se llama PADMIR, donde incluimos financieramente a personas en 567 municipios de los más apartados, de los cuales, un dato interesante, el 58 por ciento son mujeres quienes están acercándose para capacitarse, para aprender el manejo del ahorro, el cómo invertir, el cómo tomar una decisión acertada en materia de finanzas, y el 30 por ciento son de origen indígena. Tenemos también ya más de 1.4 millones de personas instruidas en un primer trimestre, con 28 cursos que tuvimos presenciales y otros más por internet. Y tenemos otro tema muy interesante para los paisanos que nos están viendo. El año pasado estuvimos nosotros teniendo en este sector una participación de alrededor del 1.9 por ciento del mercado, es decir, el 1.9 por ciento de las personas enviaban sus remesas vía el Banco del Bienestar. Hemos dado un salto este primer trimestre, comparado con el año pasado, ya subimos a 3.9 por ciento en este segmento, captamos 364 millones de dólares en un primer trimestre, comparado con el año pasado, subimos un 30 por ciento. Debo decir que esta es una situación también muy importante en virtud de que este es el ingreso más importante para el país, aún por encima del petróleo. Y queremos agradecerles desde aquí a nuestros paisanos que de verdad están apoyando el desarrollo de las familias y de nuestro país desde fuera. Un gran abrazo para ellos. Comentarles que muy próximamente estaremos actualizando todo el tema tecnológico para que cada vez más gente tenga esta opción para poder hacer sus envíos de dinero. Y también debo decirles que en tratándose de cobro en efectivo, cuando una persona lleva sus dólares y va a cambiarlos al Banco del Bienestar, de acuerdo con datos de la Profeco, somos quien mejor paga el tipo de cambio, es decir, tú obtienes más dinero por tus dólares en una sucursal del Banco del Bienestar que en todos los demás bancos.